¿Te sientes agobiado por el estrés académico? ¿Has pasado noches en vela preocupado por exámenes o proyectos? Este video podría cambiar por completo tu forma de enfrentar el estudio y el trabajo. Hoy te revelaré secretos Zen que te ayudarán a manejar el estrés, mejorar tu rendimiento y encontrar la calma en medio del caos. Prepárate para descubrir cómo transformar tu vida académica con simples prácticas Zen. No te pierdas ni un segundo de este viaje hacia la serenidad y el éxito académico. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Monje Sabio. Hoy abordaremos un tema crucial que afecta a muchos de ustedes, ya sea que estén estudiando para exámenes, enfrentando plazos ajustados o simplemente tratando de equilibrar sus vidas académicas. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la gestión del estrés con enfoque Zen. Comencemos reconociendo la presión que sienten los estudiantes hoy en día. El estrés académico no es sólo un término de moda. Es una realidad que afecta la salud mental y el rendimiento escolar. La carga de exámenes, proyectos y la competencia constante pueden llevar a la ansiedad, la falta de concentración y, en última instancia, a un rendimiento académico menos óptimo. Ahora, es esencial entender cómo este estrés impacta directamente en la vida de los estudiantes. Desde la falta de sueño hasta la pérdida de motivación, los efectos pueden ser significativos. ¿Cuántas veces has sentido que el estrés te consume durante una semana de exámenes? ¿O cómo afecta tu capacidad para disfrutar de otras actividades? Aquí es donde entra en juego nuestra solución. Aplicar principios y prácticas Zen para manejar eficazmente el estrés académico. En lugar de simplemente luchar contra la corriente, podemos aprender a fluir con ella. Vamos a explorar técnicas de meditación diseñadas específicamente para estudiantes. Ejercicios de respiración que pueden realizarse en cualquier lugar y estrategias de atención plena, adaptadas a los desafíos diarios que enfrentan. No estamos aquí solo para hablar sobre el estrés académico. Estamos aquí para ofrecer soluciones prácticas basadas en la sabiduría Zen. Quiero que cada uno de ustedes salga de este video con herramientas concretas y realistas para enfrentar los desafíos académicos de una manera más equilibrada y serena. Si te encuentras lidiando con el estrés académico o conoces a alguien que lo esté, este video es para ti. No te pierdas los consejos prácticos que compartiremos en los próximos minutos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la gestión del estrés con enfoque Zen. Comencemos. ¿Qué es el Zen y por qué es relevante para estudiantes? Antes de sumergirnos en las prácticas específicas, es crucial entender qué es el Zen y por qué puede ser una herramienta valiosa, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos académicos. El Zen es una tradición espiritual que se originó en el budismo, pero su aplicabilidad se extiende mucho más allá de las creencias religiosas. En su núcleo, el Zen se trata de encontrar la paz interior, la claridad mental y la conexión con el presente. A través de prácticas como la meditación y la atención plena, se busca liberar la mente del ruido constante y las preocupaciones, permitiendo así experimentar la vida de manera más plena. Ahora, ¿por qué es relevante para los estudiantes? Piensa en tu vida académica como una maratón llena de desafíos, obstáculos y momentos de alta presión. El Zen ofrece herramientas prácticas para navegar este viaje con gracia. Al adoptar principios Zen, los estudiantes pueden cultivar la calma en medio del caos, mejorar la concentración y la toma de decisiones, y reducir significativamente el estrés y la ansiedad. El Zen proporciona un enfoque holístico para manejar las presiones académicas, permitiendo a los estudiantes no sólo sobrevivir, sino también prosperar en su camino educativo. Ahora, exploremos cómo podemos aplicar estos principios a situaciones específicas que enfrentan los estudiantes día a día. Antes de sumergirnos más en la conexión entre el Zen y la gestión del estrés académico, es crucial entender algunos de los principios fundamentales del Zen. Estos principios proporcionan una guía filosófica que va más allá de las prácticas específicas como la meditación. Mente de principiante. En la filosofía Zen, se nutre y fomenta lo que se conoce como la mente de principiante. Este concepto implica más que simplemente adoptar una perspectiva novata. Se trata de cultivar una actitud abierta y receptiva hacia la vida, similar a la de aquellos que se enfrentan a algo por primera vez. La mente de principiante es un estado mental donde nos liberamos por completo de prejuicios y expectativas arraigadas, lo que nos permite enfrentar cada situación con una perspectiva fresca y sin limitaciones. En este enfoque, cada experiencia se convierte en una oportunidad para el descubrimiento y la renovación, abriendo las puertas a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Atención. Plena. Mindfulness. La atención plena, un pilar esencial del Zen, no es simplemente un ejercicio mental, es una forma de vida que se arraiga en la experiencia del momento presente. Se trata de sumergirse completamente en el aquí y ahora, liberándose de las ataduras de los pensamientos relacionados con el pasado o el futuro. La práctica de la atención plena no sólo implica estar consciente de la realidad exterior, sino también de nuestros pensamientos y emociones internos. Al cultivar esta conciencia profunda, podemos experimentar una conexión más auténtica con la realidad que nos rodea, permitiéndonos responder a las situaciones de manera más consciente y equilibrada. Aceptar la realidad. Dentro de la filosofía Zen, la aceptación de la realidad se considera un arte que conduce a la paz interior y la claridad mental. Este principio implica abrazar la realidad tal como es, sin ninguna forma de resistencia. En lugar de luchar contra los desafíos que se nos presentan, la práctica de aceptar la realidad nos invita a enfrentarlos con una mente serena y comprensiva. Al soltar la resistencia, se abre un espacio para la introspección y la adaptación, permitiendo un enfoque más equilibrado y eficiente ante los obstáculos que se presentan en nuestro camino. De esta manera, la aceptación de la realidad se convierte en un camino hacia una mayor paz mental y una comprensión más profunda de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Imaginemos la vida académica como una tormenta constante de desafíos, exámenes, proyectos, plazos ajustados y la presión de obtener buenas calificaciones. ¿Cómo puede el Zen ayudar a los estudiantes a navegar por este torbellino y mantenerse centrados? Cultivar la calma en la tormenta. En el vasto océano del Zen, la enseñanza de encontrar la calma en medio del caos se convierte en un faro de sabiduría para los estudiantes que enfrentan la tormenta constante de desafíos académicos. Adoptar una mente de principiante no es sólo un consejo, sino una práctica trascendental que invita a los estudiantes a sumergirse en cada desafío con una actitud que refleja la frescura de enfrentar algo por primera vez. Al liberarse de prejuicios y expectativas, se les concede el don de una perspectiva sin limitaciones, permitiendo que la claridad y la tranquilidad guíen su camino. En lugar de rendirse ante las olas del estrés, aprenden a navegar con calma y resiliencia, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer y florecer. Atención plena para mejorar el enfoque. En el ajetreado escenario académico, donde la multitarea y las distracciones son moneda corriente, la atención plena se erige como una poderosa aliada. Más que una simple técnica, se convierte en un faro que guía a los estudiantes a través de las aguas turbulentas del estudio. La práctica diaria de la atención plena se transforma en un ejercicio mental que les permite sumergirse completamente en la tarea presente. En este viaje, la concentración se afina como un instrumento fino, mejorando no sólo la cantidad, sino también la calidad de su trabajo y estudio. La atención plena se convierte en un faro que ilumina el camino, permitiendo a los estudiantes deslizarse con gracia a través de la maraña de información, superando la tormenta de distracciones y emergiendo con una comprensión más profunda y enfocada. Aceptar los desafíos sin resistencia. En el jardín del Zen, la aceptación de la realidad florece como una flor rara y preciosa. Este principio trasciende la mera tolerancia y se convierte en una filosofía que transforma la forma en que los estudiantes enfrentan los desafíos académicos. La aceptación no es sólo reconocer la realidad tal como es, sino enfrentar los desafíos con una actitud positiva y sin resistencia. En lugar de librar una batalla contra el estrés y la presión, los estudiantes aprenden a abrazar estos desafíos como piedras de afilar que perfeccionan su viaje educativo. La resistencia cede el paso a una respuesta efectiva, permitiendo que cada desafío se convierta en un peldaño hacia el crecimiento y la realización personal. Equilibrio entre esfuerzo y soltar. En el tejido mismo del Zen, se entreteje la enseñanza fundamental de equilibrar el esfuerzo con la capacidad de soltar. Este equilibrio no es una ecuación estática, sino un baile armonioso que los estudiantes aprenden a ejecutar en su jornada académica. Trabajan arduamente en sus objetivos académicos, pero también aprenden a soltar la tensión innecesaria. Este principio evita que el esfuerzo constante se convierta en una carga opresiva, permitiéndoles mantener un enfoque sostenible en sus estudios. Al soltar la tensión innecesaria, encuentran la ligereza necesaria para avanzar con gracia, evitando el agotamiento que amenaza a aquellos que llevan una carga innecesaria. Meditación como herramienta de gestión del estrés. En el santuario silencioso de la meditación Zen, los estudiantes descubren una herramienta poderosa para la gestión del estrés académico. La meditación, con su enfoque en la respiración y la conciencia, se convierte en una paleta con la que pintan momentos de calma, en el lienzo tumultuoso de la vida estudiantil. La práctica regular de la meditación se erige como una columna vertebral que sostiene su bienestar mental. A medida que inhalan y exhalan, encuentran momentos de quietud en los que la ansiedad se disuelve, mejorando su capacidad para lidiar con las situaciones desafiantes. La meditación se convierte en un faro de paz en medio de la tormenta académica, recordándoles que, aunque el mundo exterior sea frenético, dentro de ellos mismos, pueden encontrar un refugio de calma y claridad. La filosofía y prácticas del Zen ofrecen a los estudiantes una guía valiosa para enfrentar el estrés académico de manera efectiva. Al adoptar estos principios, los estudiantes pueden no sólo sobrevivir a la presión académica, sino también prosperar, encontrando un equilibrio entre el rendimiento académico y el bienestar mental. A medida que exploramos las técnicas específicas en este video, les animo a que mantengan una mente abierta y descubran cómo el Zen puede transformar su enfoque hacia el estudio y el trabajo. Sigamos explorando juntos este viaje hacia la serenidad académica. La meditación guiada es un punto de partida accesible y efectivo para aquellos que se aventuran por primera vez en el reino de la meditación. Aquí hay una guía paso a paso para incorporar esta técnica en tu rutina diaria. Encuentra un espacio tranquilo. La búsqueda de ese espacio tranquilo es mucho más que sólo hallar un rincón silencioso. Es la exploración consciente en busca de un refugio para la mente. Deambula por tu entorno, sintiendo el pulso de la tranquilidad que se esconde detrás de cada esquina. Encuentra ese rincón cómodo donde el estrépito del mundo exterior se desvanece y da paso a una serenidad acogedora. Busca la quietud no sólo en el entorno físico, sino también en el santuario interior que este espacio te proporciona. Postura relajada. La adopción de una postura relajada es más que simplemente encontrar una posición cómoda. Es un ritual de conexión con el cuerpo y la tierra. Siéntate con la suavidad de un abrazo, ya sea en una silla con los pies tocando firmemente el suelo o en la posición de loto, donde las piernas entrelazadas forman un vínculo armonioso con el suelo. Asegúrate de que cada músculo encuentre su propia armonía, dejando que la espalda se alinee con la rectitud de un árbol enraizado. En esta postura, siente cómo la relajación se convierte en una danza entre tu cuerpo y el universo que lo sostiene. Enfoque en la respiración. El cierre de los ojos no es sólo un acto físico. Es un portal hacia la introspección, hacia el vasto océano de la respiración. Dirige tu atención hacia la respiración, una sinfonía rítmica que acompaña cada momento de tu existencia. Observa el flujo natural del aire, como las olas suaves de un mar interno, entrando y saliendo con la cadencia de la vida misma. Sumérgete en la experiencia, permitiendo que la respiración te guíe hacia el corazón sereno de tu propio ser. Visualización o guía auditiva. La visualización o guía auditiva, trasciende la simple práctica. Es una inmersión consciente en un mundo de imágenes y sonidos que acarician el alma. Sigue la guía auditiva, como si fueras un navegante en un viaje introspectivo, permitiendo que las palabras o imágenes te lleven suavemente a través de la relajación, la atención plena y la visualización positiva. Este acto no es sólo escuchar o imaginar. Es una conexión íntima con los hilos sutiles, que tejen el tapiz de tu propio bienestar. Aceptar los pensamientos. La aceptación de los pensamientos no es sólo un ejercicio mental. Es una rendición suave a la complejidad de la mente. La mente, como un jardín floreciente, a menudo da rienda suelta a pensamientos que bailan en la brisa del pensamiento. En lugar de resistirte, acoge cada pensamiento como un invitado en tu santuario mental. Deja que fluyan. Observa su danza efímera, y con calma redirige tu atención hacia la respiración o la guía. En este acto de aceptación, encuentras la paz en la coexistencia con los pensamientos fugaces. Duración gradual. La duración gradual no es simplemente el cronometraje de minutos. Es una sinfonía de tiempo que se despliega como un regalo ante ti. Comienza con breves sesiones, como intervalos de cinco minutos, no como una restricción, sino como una invitación amable a explorar tu interior. A medida que te familiarizas con esta práctica, permite que la duración crezca orgánicamente, como los pétalos de una flor que despiertan al sol. Siente la comodidad y la confianza en cada incremento, permitiendo que tu práctica de meditación evolucione en armonía con tu propio ritmo y flujo interno. En este espacio de práctica, cada paso se convierte en un poema, una expresión única de tu propio viaje hacia la paz interior y la conexión consciente. Enfocándonos ahora en el impacto particular de estas prácticas de meditación en los estudiantes, desentrañemos cómo estas técnicas se traducen en beneficios concretos, promoviendo una mayor concentración y una disminución efectiva del estrés. La claridad mental se convierte en un regalo tangible que la meditación otorga a aquellos que buscan refugio en sus prácticas. Al despojar la mente de pensamientos superfluos, se crea un espacio sagrado donde la mentira del ruido constante es disuelta. Este proceso no sólo facilita la concentración en las tareas académicas, sino que también brinda a los estudiantes una perspectiva más clara y sin obstáculos para abordar sus responsabilidades educativas. El enfoque mejorado, producto de la atención plena cultivada a través de la meditación, se convierte en una herramienta invaluable en el arsenal de los estudiantes. Al aprender a apartar las distracciones y mantener la atención arraigada en el momento presente, se eleva significativamente la calidad del trabajo y el estudio. La atención plena se convierte en un faro que guía a través del mare magnum de información, permitiendo a los estudiantes navegar por las aguas académicas con destreza y precisión. La reducción del estrés se convierte en un efecto palpable de la práctica regular de la meditación. Sumergirse en el presente y abrazar los pensamientos sin juicio se traduce en una resiliencia creciente frente a las presiones académicas. La meditación, como un ejercicio de cuidado mental, actúa como un escudo que protege contra las tensiones y demandas de la vida estudiantil, permitiendo a los estudiantes mantenerse firmes ante las adversidades. El manejo de la ansiedad, otro beneficio intrínseco de la meditación, se convierte en un testimonio tangible de cómo esta práctica moldea la respuesta de los estudiantes ante situaciones estresantes. Al cultivar una mente más equilibrada y serena, los estudiantes encuentran en la meditación una brújula interna que les guía con confianza a través de los desafíos académicos, permitiéndoles abrazar sus responsabilidades con valentía y determinación. La meditación se transforma en un refugio de tranquilidad, un oasis al que los estudiantes pueden acudir para desconectar y recargarse del frenético ritmo de la vida académica. Incluso breves sesiones de meditación se convierten en momentos de renovación, ofreciendo una pausa en el vertiginoso vaivén de las exigencias estudiantiles. Estos momentos de descanso no sólo recargan la energía, sino que también fortalecen la capacidad de enfrentar desafíos, dotando a los estudiantes de una mayor resistencia ante las demandas de sus estudios. En conclusión, la meditación para los estudiantes trasciende la esfera de una simple práctica. Se convierte en un faro de bienestar mental y herramienta esencial para enfrentar con éxito los desafíos académicos. Cada inhalación y exhalación se convierten en un recordatorio suave pero constante de la capacidad interna para encontrar la calma en medio de la tormenta, construyendo un puente hacia una vida estudiantil más equilibrada y satisfactoria. Integrar estas técnicas de meditación en la rutina diaria puede marcar una diferencia significativa en el bienestar mental y el rendimiento académico. A medida que te aventures en este viaje de autoexploración, descubrirás que la meditación no sólo es una práctica, sino una herramienta invaluable para enfrentar los desafíos del estudio con calma y claridad. Es momento de sumergirnos ahora en la esencia misma de la vida, la respiración. Más allá de ser un proceso fisiológico, la respiración se convierte en una herramienta poderosa para enfrentar momentos de tensión, como los exámenes. Acompáñame en esta travesía hacia la calma y el control. Respiración abdominal profunda. La respiración abdominal profunda es el punto de partida en nuestro viaje hacia la calma y el equilibrio. Siéntate cómodamente en una silla con la espalda recta o acuéstate en una superficie plana. Coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen, permitiendo que tus dedos se entrelacen suavemente. Ahora, cierra los ojos y toma conciencia de tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones y expande tu abdomen. Imagina que estás inflando un globo en tu vientre. Mantén esta inhalación durante unos segundos, permitiendo que la sensación de plenitud se expanda por todo tu cuerpo. Luego, exhala lentamente por la boca, asegurándote de que el abdomen se contraiga gradualmente mientras expulsas el aire. Siente como el estrés y la tensión abandonan tu cuerpo con cada exhalación. Repite este proceso varias veces, centrándote en la expansión y contracción rítmica de tu abdomen con cada respiración. Con cada ciclo de respiración abdominal profunda, sintoniza con la sensación de calma y serenidad que se filtra a través de ti, preparándote para enfrentar cualquier desafío con claridad y determinación. respiración diafragmática. La respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal, nos invita a profundizar aún más en la conexión entre la mente y el cuerpo. Comienza de manera similar a la respiración abdominal profunda, adoptando una postura cómoda y colocando una mano en el pecho y otra en el abdomen. Esta vez, enfoca tu atención en el movimiento de tu diafragma, el músculo responsable de la respiración. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tus pulmones y tu abdomen se expanda hacia afuera. Siente como tu diafragma se mueve hacia abajo y hacia afuera, creando espacio para que tus pulmones se llenen de aire fresco y revitalizante. Imagina que estás llenando tu abdomen como un globo, permitiendo que se expanda con cada inhalación. Mantén esta sensación de plenitud durante unos segundos antes de exhalar lentamente por la boca, dejando que el abdomen se contraiga suavemente mientras liberas el aire. Siente como tu diafragma regresa a su posición original, empujando suavemente el aire hacia afuera de tus pulmones. Repite este ciclo varias veces, enfocándote en el ritmo calmado y constante de tu respiración diafragmática. Con cada inhalación y exhalación, permítete relajarte más profundamente en el momento presente, dejando de lado cualquier preocupación o tensión que puedas llevar contigo. Respiración 4, 7, 8. Esta técnica se basa en la respiración consciente y el control del ritmo respiratorio para inducir un estado de relajación profunda. Comienza sentándote cómodamente en una posición erguida con las manos apoyadas suavemente sobre tus muslos. Cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración natural. Inhala silenciosamente por la nariz durante 4 segundos, permitiendo que el aire llene tus pulmones y tu abdomen se expanda. Siente cómo la energía vital se infunde en cada célula de tu ser con cada inhalación. Retén la respiración durante 7 segundos, manteniendo la sensación de plenitud y tranquilidad en tu interior. Durante este tiempo de retención, sumérgete en la serenidad del momento presente, dejando que cualquier preocupación o tensión se desvanezca en la distancia. Finalmente, exhala completamente por la boca durante 8 segundos, liberando cualquier residuo de estrés o ansiedad que puedas estar reteniendo. Siente cómo el peso de la tensión se levanta de tus hombros con cada exhalación, dejándote sintiéndote ligero y renovado. Repite este ciclo varias veces, permitiendo que el ritmo calmado y constante de tu respiración 4, 7, 8 te lleve a un estado de relajación cada vez más profundo. Con cada ciclo de respiración, sumérgete más profundamente en la quietud y la paz interior, sabiendo que tienes el poder dentro de ti para encontrar calma en cualquier momento. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo podemos incorporar estas técnicas de respiración en esos momentos de máxima tensión, como los exámenes? Antes del examen, antes de adentrarte en la sala de exámenes, regálate un momento de tranquilidad para nutrir tu mente y cuerpo. Encuentra un espacio tranquilo, cierra suavemente los ojos y sumérgete en la práctica de la respiración abdominal profunda. Inhala lentamente, permitiendo que el aire revitalizante se expanda en tus pulmones y llene cada rincón de tu abdomen. Al exhalar con suavidad, libera cualquier tensión acumulada, dejando que la serenidad inunde tu ser. Repite este ritual varias veces, creando un santuario interno donde la calma se convierte en tu aliada, preparándote para el desafío académico que tienes por delante. Siente como cada respiración te conecta con un estado de equilibrio y claridad, listo para enfrentar cualquier pregunta con confianza y calma interior. Durante el examen, si, en medio del examen, sientes la presión amenazando con socavar tu concentración, echa mano de la técnica 4-7-8 para recuperar el control. Inhala pausadamente durante 4 segundos, sostén la respiración durante 7 y exhala con suavidad durante 8. Este proceso, como un bálsamo calmante, te ayudará a recuperar la calma, permitiéndote desplazarte a través de las preguntas con una mente clara y centrada. Visualiza cada respiración como una herramienta que disuelve la ansiedad, dejando espacio para la confianza y la concentración renovadas. Al practicar esta técnica, transforma cada ciclo de respiración en un puente que te lleva de vuelta a la serenidad, permitiéndote abordar cada pregunta con la seguridad de que puedes enfrentar cualquier desafío académico con gracia y control. Entre secciones o preguntas. Aprovecha cada pausa entre secciones o preguntas como una oportunidad para reconectar con tu ser interior. Practica la respiración diafragmática, permitiendo que cada inhalación y exhalación disuelva cualquier tensión acumulada. Siente cómo la calma fluye a través de ti, preparándote para abordar la siguiente parte del examen con un enfoque claro y renovado. Visualiza cada respiración como una brisa fresca que barre cualquier inquietud, dejándote en un estado óptimo para enfrentar los desafíos académicos con confianza y destreza. Después del examen, una vez que hayas completado el examen, dedica un momento a ti mismo para practicar la respiración profunda. Cierra los ojos y reflexiona sobre tus logros. La respiración consciente se convierte en una guía amorosa para liberar cualquier tensión residual. Con cada respiración, permítete celebrar tus esfuerzos y reconocer tu dedicación. Siente cómo la serenidad se asienta en tu interior, marcando el final de una etapa y el comienzo de la siguiente. La respiración consciente no sólo actúa como un faro durante los desafíos, sino como un recordatorio constante de tu capacidad para enfrentar situaciones estresantes con calma y claridad. Recuerda, estas técnicas no son meramente herramientas para los exámenes, sino compañeras constantes en tu viaje. La respiración consciente se convierte en tu aliada fiel, guiándote a través de los desafíos con calma y claridad. Antes de continuar explorando los secretos Zen que hemos desvelado hasta ahora, quiero extenderte una invitación especial. Si estás disfrutando de este contenido y encuentras valor en las prácticas Zen compartidas, te animo a que te suscribas al canal. Al suscribirte, no sólo te mantendrás al tanto de futuros videos repletos de sabiduría Zen, sino que también formarás parte activa de nuestra creciente comunidad. Además, si estas enseñanzas resonaron contigo, no dudes en darle un like y compartirlo con aquellos que también podrían beneficiarse. Juntos, construyamos un espacio de paz y crecimiento. Suscríbete, dale like y sigamos este viaje Zen juntos. La atención plena se erige como un faro guía en el tumultuoso mar académico, ofreciendo a los estudiantes una brújula interna para navegar con éxito. En esta sección, exploraremos estrategias prácticas para cultivar la atención plena y optimizar el rendimiento durante el estudio. Sumérgete en estos consejos, descubre la importancia de la atención plena en la gestión del tiempo y despliega las alas del éxito académico. Déjame darte algunos consejos para potenciar la atención durante el estudio. Un enfoque holístico hacia el éxito académico. Crear un espacio de estudio Zen. La creación de un espacio de estudio Zen es más que la disposición física de tus libros y materiales. Es la instauración de un refugio mental donde la serenidad y el enfoque convergen. Elimina no sólo el desorden físico, sino también el desorden mental, permitiéndote acceder a un rincón de concentración y paz. Incorpora elementos visuales, como plantas verdes, que añaden un toque natural y relajante. Ajusta la iluminación para crear una atmósfera acogedora. Este santuario no sólo será tu espacio de estudio, sino un lugar donde la mente encuentra la tranquilidad necesaria para sumergirse completamente en el vasto océano del conocimiento académico. Establecer metas claras. Antes de sumergirte en el océano de estudio, traza un mapa claro de tus objetivos. La atención plena se magnifica cuando cada página leída y cada problema resuelto se alinean con un propósito definido. Desglosa tus metas académicas en bloques de tiempo manejables, convirtiendo cada sesión de estudio en una serie de pequeños triunfos. Establecer metas específicas y alcanzables no sólo clarifica tu camino académico, sino que también infunde cada tarea con un sentido de significado, transformando la rutina de estudio en un viaje personal hacia el conocimiento y la autorrealización. Practicar la atención plena durante las lecturas. Cuando te sumerges en textos académicos, la atención plena se convierte en tu brújula. Lee con una intención clara y un enfoque afilado, permitiendo que cada palabra se convierta en un ladrillo en la construcción de tu comprensión. Tómate pausas breves, no sólo para descansar, sino para reflexionar sobre la sabiduría que fluye de las páginas. La atención plena no sólo transforma las lecturas en experiencias enriquecedoras, sino que también te convierte en un explorador del conocimiento, extrayendo tesoros de cada párrafo y creando conexiones profundas que dan forma a tu perspectiva académica. Técnica Pomodoro. Implementar la técnica Pomodoro es más que simplemente organizar tu tiempo. Es una danza armoniosa entre la concentración y el descanso. Trabaja con intensidad durante esos 25 minutos, pero no como un sprint, sino como una travesía enfocada. Cada intervalo se convierte en un periodo de exploración profunda del material, aprovechando al máximo tu capacidad de concentración. Luego, el breve descanso de 5 minutos no sólo es un respiro para tus ojos, sino una pausa mental que permite que la información asimilada se acomode. La técnica Pomodoro se convierte así en una sinfonía de productividad y relajación, optimizando tu capacidad para abordar cada tarea con una mente renovada y lista para descubrir nuevas fronteras académicas. Estos consejos holísticos no sólo te guiarán hacia una mayor atención durante el estudio, sino que te invitarán a sumergirte en el proceso educativo con una mentalidad enriquecedora y centrada. Adoptar este enfoque holístico es dar paso a un viaje académico donde la atención plena se convierte en la brújula que guía tus esfuerzos hacia un éxito académico duradero. Adelante, explorador del conocimiento, y que cada página sea una puerta a nuevas comprensiones. En el vibrante escenario académico, la atención plena emerge como una melodía encantadora que transforma la gestión del tiempo y eleva el rendimiento académico a nuevas alturas. En el telar del aprendizaje, cada hilo de concentración tejido con atención plena se convierte en una obra maestra, optimizando el tiempo y creando una sinergia única entre la mente y el conocimiento. Optimización del tiempo. En el vasto tapiz de la vida estudiantil, cada hilo de tiempo es valioso y a menudo efímero. La atención plena se erige como el telar que teje cada instante con propósito. Al sumergirse completamente en la tarea presente, los estudiantes destierran a la procrastinación y las distracciones, creando un espacio donde cada momento de estudio es una inversión estratégica. En lugar de perderse en el laberinto de distracciones, la atención plena actúa como un faro que guía la energía hacia donde más se necesita. Cada minuto se convierte en una oportunidad para profundizar en el material, transformando la rutina de estudio en una danza sincronizada con el tiempo. Mejora de la retención y comprensión. La atención plena, cual maestra de ceremonias, dirige la danza de la comprensión y retención. En el ballet académico, cada movimiento está meticulosamente coreografiado y la atención plena se convierte en la clave que desbloquea los pasos más complejos. Al centrarse completamente en el material, los estudiantes construyen conexiones sólidas y duraderas en su memoria. Cada palabra se convierte en una nota en la partitura de su conocimiento, creando una armonía entre la información entrante y la ya existente. La atención plena transforma las lecturas en una experiencia rica y significativa, donde cada concepto se entrelaza de manera coherente, nutriendo el crecimiento intelectual de los estudiantes. Reducción del estrés En el vibrato de la vida académica, el estrés a menudo amenaza con desafinar la sinfonía del aprendizaje. Sin embargo, la atención plena se alza como una melodía tranquilizadora que disipa las tensiones. Al enfocarse en el presente y abordar una tarea a la vez, los estudiantes desmontan la sensación abrumadora de la carga de trabajo. La atención plena se convierte en una paleta de colores que pinta cada desafío con una perspectiva más suave y manejable. En lugar de ceder ante la presión, los estudiantes aprenden a respirar en la armonía del presente, creando un ambiente de estudio más tranquilo y sostenible. Mejora del rendimiento académico En el epicentro de la atención plena reside la promesa de un rendimiento académico mejorado. Al comprometerse plenamente con el material de estudio, los estudiantes despiertan habilidades críticas de análisis y resolución de problemas. Cada tarea se convierte en una oportunidad para aplicar el conocimiento con agudeza y precisión. La atención plena se convierte en el director de la orquesta, guiando a los estudiantes a través de composiciones académicas complejas con gracia y confianza. El rendimiento académico se eleva a nuevas alturas con cada tarea y examen convertidos en una oportunidad para deslumbrar con la destreza adquirida a través de la atención plena. La atención plena es la partitura que acompaña la travesía académica, afinando el tiempo y elevando el rendimiento académico a un creciendo enriquecedor. Incorporar estas estrategias prácticas no sólo nutre la concentración durante el estudio, sino que también se traduce en una gestión eficiente del tiempo y un rendimiento académico optimizado. Embárcate en este viaje de atención plena hacia el éxito académico, donde cada momento es una oportunidad para afinar la sinfonía de tu aprendizaje. Como ya dije antes, el espacio de estudio, lejos de ser un mero escenario para realizar tareas académicas, se convierte en un refugio crucial que moldea la experiencia de aprendizaje y el bienestar emocional y mental de los estudiantes. Detrás de la elección consciente de cada elemento que compone este espacio, yace la clave para desbloquear el potencial académico y cultivar un ambiente propicio para el crecimiento personal. Un espacio de estudio ordenado y organizado actúa como el maestro de ceremonias que dirige la atención hacia la tarea en cuestión. La eliminación de desorden visual minimiza las distracciones, permitiendo que la mente se sumerja de manera profunda y concentrada en el material de estudio. Cada elemento tiene un propósito y un lugar designado, facilitando un flujo de trabajo sin obstáculos. La integración de elementos relajantes como plantas, iluminación suave o incluso música tranquila, transforma el espacio de estudio en un refugio de calma. Estos elementos no son meros aderezos estéticos, tienen un impacto profundo en el estado de ánimo y el nivel de estrés. La naturaleza tiene el poder de inducir relajación, permitiendo que el estudiante se sumerja en el material académico con una mente tranquila y receptiva. La elección adecuada de iluminación no solo es una cuestión de estética, sino que también influye en el ánimo y la concentración. Una fuente de luz natural siempre que sea posible, o lámparas de luz blanca cálida, crea una atmósfera acogedora. La iluminación adecuada reduce la fatiga visual y contribuye a un entorno propicio para el estudio prolongado. Un espacio de estudio también sirve como un lienzo en blanco para la expresión personal. Fotos inspiradoras, citas motivadoras o logros académicos anteriores actúan como recordatorios tangibles de objetivos y éxitos. Este toque personal no solo infunde positividad en el entorno, sino que también sirve como un estímulo constante para alcanzar metas académicas. Incluir un rincón de descanso en el espacio de estudio no solo es un lujo, sino una necesidad. Un cómodo sillón o almohadones proporcionan un espacio para relajar la mente durante pausas breves. Estos momentos de descanso permiten recargar energías y mantener un equilibrio saludable, evitando el agotamiento mental. En esencia, el espacio de estudio es más que un simple entorno físico. Es un colaborador activo en la jornada académica y un guardián del bienestar emocional. Cada decisión consciente al organizar este espacio se convierte en una inversión en el éxito académico y el desarrollo integral del estudiante. Un santuario diseñado con atención y propósito se convierte en un cómplice silencioso, guiando al estudiante hacia el logro de sus metas educativas y el cultivo de una relación armoniosa con el aprendizaje. Un entorno de estudio organizado y propicio puede marcar la diferencia en tu rendimiento académico y bienestar emocional. Aquí te presento algunos consejos para organizar un espacio que fomente la concentración, la eficacia y la paz interior durante tus sesiones de estudio. Despeja el desorden, transformando el caos en un oasis de enfoque y calma. Imagina tu espacio de estudio como un lienzo donde cada objeto tiene el potencial de influir en tu concentración y bienestar. El desorden, esa amalgama de distracciones visuales, puede ser un enemigo silencioso que socava tu capacidad de inmersión en las tareas académicas. Pero no te preocupes, aquí te guiaré en la travesía de transformar este caos en un oasis de orden y tranquilidad. Dedicar tiempo a organizar y despejar tu espacio se convierte en una inversión en tu productividad y bienestar emocional. Guarda esos objetos innecesarios que parecen acumularse, clasifica tus materiales en categorías lógicas y utiliza organizadores ingeniosos para asignar a cada elemento su lugar designado. Este proceso no sólo físicamente ordena tu entorno, sino que también actúa como una terapia mental, despejando el camino para una mente más enfocada. Un entorno ordenado no sólo facilita la concentración, sino que también se convierte en un bálsamo para el estrés. La sensación de control sobre tu espacio crea un ambiente propicio para la calma y la serenidad. En este santuario de estudio organizado, cada elemento tiene un propósito y contribuye a una experiencia de aprendizaje armoniosa. Elementos relajantes, sumergiéndote en la naturaleza tranquila de tu espacio de estudio. Ahora llevemos la transformación un paso más allá. ¿Qué tal incorporar elementos que no sólo embellezcan tu espacio, sino que también te envuelvan en una atmósfera de tranquilidad? Piensa en plantas verdes vibrantes, velas aromáticas suavemente parpadeantes o incluso una pequeña fuente de agua murmullosa. Estos elementos no son simplemente decorativos, son agentes activos que elevan tu entorno de estudio a un nivel superior de serenidad. Las plantas no sólo añaden un toque estético, sino que también purifican el aire y tienen un efecto relajante. Las velas aromáticas pueden transformar el ambiente con fragancias que calman la mente y alivian el estrés. Y una fuente de agua, incluso pequeña, introduce una melodía suave que acompaña tu estudio con una serenata tranquila. La naturaleza tiene el poder inherente de calmar la mente y mejorar el bienestar emocional. Al incorporar estos elementos relajantes, no sólo estás decorando tu espacio, sino también creando un santuario que nutre tanto tu concentración como tu alma. iluminación adecuada, la llave para un ambiente luminoso y armonioso. La iluminación es una aliada crucial en tu búsqueda de un espacio de estudio productivo. Aprovechar la luz natural, siempre que sea posible, es como infundir tu espacio con energía revitalizante. Complementa esta luz natural con lámparas de luz blanca cálida durante las horas más oscuras del día. La iluminación adecuada no sólo es esencial para mantener la fatiga visual a raya, sino que también ejerce una influencia profunda en tu estado de ánimo y productividad. Una habitación bien iluminada crea una sensación de amplitud y claridad, elevando tu ánimo y ayudándote a mantener un enfoque constante en tus tareas académicas. Organización tecnológica, sintonizando la eficiencia en tu entorno digital. La tecnología, si bien es una aliada invaluable en el mundo académico, puede convertirse en una fuente de distracción si no se organiza adecuadamente. La clave radica en transformar tu entorno tecnológico en un oasis de eficiencia, liberando así el potencial de tus dispositivos para potenciar tu experiencia de estudio. Organizar tus dispositivos electrónicos y cables es el primer paso hacia la eficiencia digital. Utiliza organizadores de cables para evitar ese enmarañado molesto que puede generar caos y distraer tu atención. Al asegurarte de que tus dispositivos estén cargados y listos para su uso, eliminas la frustración de encontrar una batería agotada justo cuando más la necesitas. Este enfoque proactivo hacia la organización tecnológica contribuye a un entorno de estudio donde cada dispositivo es una herramienta afinada y lista para contribuir a tu éxito académico. Colores serenos la armonía cromática que impulsa tu concentración la paleta de colores que eliges para tu entorno de estudio no es simplemente una elección estética tiene un impacto directo en tu estado de ánimo y capacidad de concentración. Optar por tonos suaves y serenos como azules verdes o neutrales crea un ambiente propicio para el estudio. Estos colores asociados con la calma y la concentración actúan como un bálsamo visual que suaviza la experiencia de estudio. La armonía cromática en tu entorno contribuye a un ambiente tranquilo que invita a la concentración profunda. Al elegir conscientemente colores que te transmitan serenidad estás creando un escenario visual que apoya tu enfoque y productividad. Inspírate personalmente tu espacio tu fuente de motivación ¿Cómo sería estudiar en un espacio que no sólo refleja tus objetivos académicos sino que también te inspira a alcanzarlos? La respuesta está en añadir toques personales que te motiven y te recuerden constantemente tu propósito. Un tablero de inspiración es una herramienta poderosa para este fin. Incluye fotos que representen tus metas citas inspiradoras que te impulsen y cualquier elemento visual que te conecte con tus aspiraciones personales. Este tablero no sólo añade un toque decorativo sino que también se convierte en un recordatorio tangible de tu propósito y una fuente constante de motivación. Zona de descanso renovando la energía en un rincón de tranquilidad. Imagina tu espacio de estudio como un ecosistema equilibrado donde el trabajo intenso se equilibra con momentos de descanso revitalizantes. Dedicar un espacio específico para descansar es más que una indulgencia. Es una estrategia inteligente para mantener la productividad y preservar tu bienestar mental. Aquí te guiaré en la creación de una zona de descanso que se convierta en tu refugio de tranquilidad. Dedica un espacio cómodo para descansar durante tus pausas como un sillón acogedor o almohadas en el suelo que ofrezcan un rincón propicio para relajar la mente. Estos elementos no solo son físicamente cómodos sino que también actúan como anclajes emocionales asociando ese espacio con la relajación y el descanso mental. Tomar pequeñas pausas de descanso es esencial para mantener la productividad y prevenir el agotamiento. Este espacio designado te ofrece un lugar para liberar la tensión acumulada estirar los músculos y dejar que tu mente se despeje antes de regresar a tus tareas académicas. La zona de descanso se convierte así en un oasis breve pero revitalizante en tu jornada de estudio. Establece rutinas la danza sincronizada de la concentración y el descanso. Tu mente es un instrumento poderoso que responde bien a la rutina. Establecer horarios regulares y rituales antes y después del estudio puede convertirse en la clave para entrenar tu mente indicándole cuándo es el momento de entrar en modo de concentración y cuándo es tiempo de relajarse. Crea rutinas específicas para tu espacio de estudio. Esto podría incluir rituales previos al estudio como preparar una bebida reconfortante o revisar tu planificación del día y rituales posteriores al estudio como tomar un breve paseo o realizar ejercicios de estiramiento. Estas rutinas actúan como señales para tu mente marcando la transición entre la intensidad del estudio y la pausa merecida. Al establecer rutinas estás dando estructura a tu día de estudio promoviendo la coherencia y ayudando a evitar la procrastinación. La consistencia en tus hábitos diarios refuerza la asociación positiva con tu espacio de estudio convirtiéndolo en un lugar donde la concentración fluye naturalmente. Recuerda que cada persona es única así que adapta estos consejos según tus preferencias y necesidades. Un espacio de estudio organizado y armonioso puede convertirse en un aliado invaluable en tu camino académico proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje efectivo y el bienestar emocional. La esencia del Zen no se limita a la meditación en un rincón tranquilo. Es una filosofía que puede infundir calma y claridad en cada faceta de tu vida diaria. Descubramos cómo incorporar prácticas Zen en tu rutina convirtiendo cada acción en una oportunidad para cultivar la serenidad. Déjame darte algunas sugerencias para pequeñas prácticas Zen a lo largo del día para que así puedas ir sembrando semillas de tranquilidad en tu vida. Cada amanecer cuando la luz del día empieza a filtrarse a través de tus párpados tómate un momento para inhalar profundamente y agradecer. Siente la suave transición desde el mundo de los sueños hasta la realidad. Observa la luz que se filtra consciente de que estás vivo que tienes otro día para explorar aprender y crecer. Antes de sumergirte en las demandas del día permite que esta conexión con la esencia de la vida establezca un tono positivo para lo que está por venir. El acto cotidiano de comer en especial el desayuno puede transformarse en una ceremonia de atención plena. No es simplemente el consumo de alimentos sino una experiencia sensorial completa siente la textura de los alimentos en tu boca percibe los sabores que danzan en tu paladar deja que cada bocado sea una celebración de la vida nutriendo no sólo tu cuerpo físico sino también tu alma. Deja de lado las distracciones desenchufa la tecnología y permite que este acto cotidiano se convierta en un banquete sensorial una oportunidad para conectarte con el presente. En medio del caos diario regálate pausas breves para practicar respiraciones conscientes estas pequeñas pausas son como ventanas hacia la calma en medio de las tensiones diarias inhala profundamente permitiendo que el aire fresco llene tus pulmones y exhala lentamente liberando tensiones acumuladas observa cómo tu respiración actúa como un ancla trayéndote de vuelta al momento presente en estas pausas descubrirás que puede restablecer tu equilibrio interno y encontrar serenidad incluso en los momentos más agitados cada paso que das ya sea en tu camino hacia la escuela al trabajo o simplemente explorando tu entorno puede transformarse en una expresión de atención plena siente el contacto de tus pies con el suelo observa los matices cambiantes del entorno que te rodea la caminata consciente no es simplemente un medio de transporte es una oportunidad para conectarte con el presente liberando la mente de las preocupaciones pasadas o futuras cada paso es una danza con la vida una celebración de la maravilla de existir antes de cerrar los ojos para descansar reflexiona sobre tres cosas por las que estás agradecido cultivar la gratitud no es sólo recordar lo positivo sino también reconocer el aprendizaje en los desafíos agradece por las pequeñas victorias los momentos de alegría y hasta por las lecciones difíciles este acto nocturno de agradecimiento te conecta con una perspectiva más amplia recordándote que incluso en los días más difíciles hay razones para estar agradecido que cada noche sea un cierre suave y agradecido un ritual que te prepara para un nuevo despertar consciente en la mañana siguiente en este ciclo de gratitud y serenidad descubrirás que la vida cotidiana se convierte en una obra maestra de momentos preciosos cada uno tejido con los hilos de la atención plena en medio de la vorágine diaria enfrentamos situaciones estresantes que pueden desencadenar respuestas automáticas y perturbar nuestra calma interior aprender a mantener la serenidad y la concentración en tales momentos es una habilidad valiosa que puede marcar la diferencia en nuestra calidad de vida sumerjámonos en estrategias prácticas de atención plena para navegar por las aguas turbulentas del estrés cuando las tensiones comienzan a acumularse regresa a la respiración consciente siéntate o párate en un lugar tranquilo cierra los ojos y dirige tu atención hacia tu respiración inhala profundamente siente como el aire llena tus pulmones y exhala lentamente liberando cualquier tensión con cada ciclo de respiración permites que tu cuerpo y tu mente se anclen en el momento presente esta práctica simple es como un puente hacia la calma interior llevándote de vuelta al centro en medio de las tormentas emocionales ante situaciones estresantes cierra los ojos y crea una imagen mental tranquilizadora puede ser un paisaje sereno una playa tranquila o incluso un rincón acogedor en tu imaginación visualiza cada detalle con vividez los colores los sonidos las texturas sumérgete en esta visualización permitiendo que tu mente se relaje y se refugie en este espacio mental de calma esta técnica no solo te proporciona un escape momentáneo sino que también fortalece tu capacidad para mantener la concentración en medio de la adversidad en momentos de estrés practica la escucha activa presta atención completa a lo que se está diciendo o a los sonidos que te rodean despeja tu mente de pensamientos ansiosos y sumérgete en la experiencia presente esta atención plena en la comunicación no solo mejora tu comprensión de la situación sino que también te ayuda a mantener la concentración reduciendo la tendencia a divagar en preocupaciones futuras o lamentaciones pasadas en lugar de reaccionar de manera impulsiva ante el estrés aprende a abrazar el poder de la pausa en situaciones intensas toma un momento para detenerte no necesitas responder de inmediato utiliza este espacio para respirar profundamente evaluar la situación y elegir tu respuesta de manera consciente esta pausa consciente te permite recuperar el control sobre tus acciones y mantener la calma en medio del caos los mantras son palabras o frases que se repiten para enfocar y tranquilizar la mente en situaciones estresantes elige un mantra calmante puede ser algo simple como calma o una afirmación positiva como soy fuerte y resiliente repite este mantra en tu mente o en voz baja permitiendo que transforme la energía negativa en un enfoque positivo los mantras se convierten en faros de tranquilidad guiándote a través de las tormentas emocionales después de enfrentar una situación estresante regálate un momento para cerrar serenamente ese capítulo siéntate en un lugar tranquilo cierra los ojos y exhala lentamente liberando cualquier tensión acumulada visualiza como dejas ir las preocupaciones y permites que tu cuerpo y mente vuelvan a un estado de equilibrio este cierre sereno no solo te ayuda a procesar la experiencia sino que también establece un punto de partida tranquilo para enfrentar lo que viene a continuación en el arte de mantener la calma y la concentración en situaciones estresantes la atención plena se convierte en tu aliada más confiable estas prácticas no solo te ayudan a enfrentar el estrés sino que también cultivan una presencia mental que te permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con gracia y claridad ahora que hemos explorado juntos estas prácticas de atención plena te animo a que no solo las consideres sino que las integres activamente en tu vida diaria la atención plena es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que enfrentamos el estrés estudiamos y vivimos cada día si eres estudiante por qué no intentas incorporar la respiración consciente antes de un examen o durante las sesiones de estudio observa cómo afecta tu enfoque y nivel de estrés y no olvides compartir tus experiencias en los comentarios todos podemos aprender unos de otros y tu historia podría inspirar a alguien más a probar estas técnicas si estás trabajando considera la posibilidad de implementar la pausa consciente durante el día esa pequeña pausa para respirar profundamente puede marcar la diferencia en tu productividad y bienestar general comparte tus resultados y desafíos en la sección de comentarios estamos aquí para apoyarnos mutuamente en este viaje además si experimentas alguna visualización tranquilizadora o incorporas mantras calmantes comparte tus impresiones cada experiencia es única y la diversidad de perspectivas enriquece nuestra comprensión colectiva de estas prácticas recuerda la atención plena no tiene que ser complicada ni requerir mucho tiempo incluso pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en tu vida diaria así que ¿por qué no dar el primer paso hoy? te invito a participar activamente en esta conversación comparte tus reflexiones preguntas o incluso tus propias prácticas de atención plena juntos podemos construir una comunidad que se apoye mutuamente en la búsqueda de la serenidad y la concentración en medio de las demandas de la vida cotidiana adelante inténtalo y comparte tus experiencias si encontraste valor en este contenido y crees que puede beneficiar a otros no dudes en compartir el vídeo construyamos juntos una comunidad zen donde podamos aprender y crecer en conjunto además si aún no lo has hecho suscríbete al canal para recibir más contenido relacionado con el bienestar la calma mental y la productividad zen estoy emocionado de tenerlos a bordo en este viaje de autodescubrimiento quiero expresar mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por dedicar tiempo a este vídeo su participación y compromiso son la esencia de esta comunidad zen recuerden la práctica continua es la clave y cada pequeño paso nos acerca a una vida más tranquila y plena hasta nuestro próximo encuentro les deseo paz claridad mental y un viaje zen lleno de descubrimientos namaste y un viaje a un viaje a la le a